Bueno, papi, este es Alex Pórvola, con los másteres en la OEA, tú sabes, aquí haciendo música para la calle, lo que usted estaba esperando hace tiempo, y ando con Jesson en Supersónico, papi, ya tú sabes, esto es T.I.R. Music, no hay más nada, dile, Jesson, ¿qué es la que hay? Yo a ti te alegría, papi, Free Pórvola, el hombre salió para la calle, lo que pegó a meterle fue productividad por ahí para abajo, no hay compasión para nadie, cabrón, repasión J, la P, montaña, T.I.R. No se anda para el T.I.R. Papi, no romper la calle, que usa como esto, papi, quiero un coj***. El J.T.I.R.